calar para ser pequeño y vamos a enviar para atrás vamos a enviar para atrás después de eso que seguiría necesitamos a reconstruir aquí no que vamos a hacer vamos a hacer dos extrusiones a toda esta línea no hay que seleccionar este último vértice si este que está aquí entonces vamos a extruir y vamos a unir estos vértices estos cuatro usamos F y otra vez ahora vamos a extruir dejamos uno de nuevo sin seleccionar y extruimos para atrás toda esta parte otra vez igual seleccionamos los cuatro vértices y ponemos F y se tapan vamos a revisar como quedó quedó medio hundido ahí vamos a verlo desde atrás para ver por atrás ponemos control 1 ahí lo estamos viendo por detrás si ven los vértices aquí se cerraron lo podemos ver también por arriba si se cerraron demasiado la cara tendría que ir aquí más abierta entonces vamos a volver a seleccionar toda esta línea de vértices y los vamos a sacar y luego la siguiente línea de vértices la volvemos a seleccionar y los hacemos hacia hacia afuera y los vamos a ver Gracias. Entonces ahí ya tenemos la cabeza hasta esa parte. Así que nada más nos faltaría meter un poco aquí atrás Hay que ir acomodando porque todas estas partes tienen que quedar cubiertas, no nos pueden quedar espacios en la cara. Entonces de aquí pues ya vamos a pasar a hacer la parte esta de los picos ¿Cómo vamos a empezar? Pues vamos a hacer un pico miren si se fijan vamos a donde está por atrás vamos a hacer uno lo vamos a duplicar y poner abajo y entonces pues nos van a aparecer estos dos y estos dos y después vamos a tener que agarrar la mitad de la espina esta del cabello para que se duplique la otra mitad ¿Sí? Y la vamos a copiar y la vamos a poner abajo entonces antes de hacer las espinas de atrás vamos a seleccionar toda esta línea de vértices toda hasta la orilla y vamos a hacer una extrusión más hacia atrás así para que nos dé aquí espacio para pegar los vértices y voy a hacer mejor dos extrusiones para que no queden tan juntas y ahí tenemos eso aquí nos salió muy levantado vamos a revisarlo porque queda ok quedo así por estos está muy así adentro vamos a ver Bueno, aquí todavía va a haber que corregir esa parte, pero vamos a dejarlo así por el momento, porque se está todavía muy arriba. Ok, entonces, mejor en lugar de hacerlo a partir de un cono vamos a hacerlo a partir de un círculo. Voy a dejarle solo 10 vértices y ahora sí, lo he roto alrededor de X 90 grados, ahí están y vamos a escalar a partir de aquí. Lo voy a inclinar un poco, lo voy a hacer más grande, lo voy de frente, ahí está. Y entonces, extruyo. Roto un poco, igual como hicimos en las espinas de atrás. Escalo un poco. Roto un poco, igual como hicimos en las espinas de atrás. Roto un poco, igual como hicimos en las espinas de atrás. Roto un poco, igual como hicimos en las espinas de atrás. Roto un poco, igual como hicimos en las espinas de atrás. Gracias. Y así vamos extruyendo, escalando, rotando, igualito como lo hicimos en las espinas de la espalda. Gracias. Hasta llegar hacia la punta. Entonces, ahora que hacemos, seleccionamos la espina completa y la tenemos que rotar alrededor de Z, para que haga esta inclinación. Ok, entonces ahí tenemos las primeras espinas. Después, ¿qué hacemos? Bueno, me voy a regresar, las voy a duplicar primero, ok, mejor. Shift D y las voy a duplicar en Z, ahora sí. Las roto alrededor de Z.